¿Qué es la miocarditis viral? Básicamente no estamos celebrando eso, sino que estamos celebrando más que el implante, los tres años de buena calidad de vida que ha tenido Diego. En el 2013 a mí me descubrieron una miocarditis viral, acá mismo en la fundación. Fui tratado en ese momento, me acogieron en el programa de falla cardíaca y desde ese momento ya vengo como paciente de lleno con la clínica. En el 2018 mi tema del corazón se agravó muchísimo más. El deterioro funcional del corazón fue muy grande, lo cual implicó que ya entrara a una lista de trasplante. Pero sabemos que en Colombia la demora en la consecución de un corazón, los tiempos son prolongados por diferentes razones. Diego estuvo más de un año en lista de trasplante. Por sus características físicas, por su peso, por su talla y sobre todo por el nivel de presión pulmonar, desarrolló una enfermedad que se llama síndrome cardiorrenal, asociado a hipertensión pulmonar. En vista de que clínicamente él no estaba teniendo vida, estaba en lo que llamamos disnea clase funcional 4, que traduce en español que básicamente no puede caminar de la cama al baño sin tener fatiga. En vista de todo esto, el grupo de falla cardíaca de la institución decidió analizar alternativas diferentes. Y me ofrecieron la terapia del germbeid. Pues al principio estaba un poco dudoso. Ya después de un momento ya acepté esta terapia. Ya en septiembre del 2019, pues ya se realizó la cirugía del implante. Obviamente yo estaba nervioso antes de dicha cirugía, pero estaba seguro porque me sentía en muy buenas manos. En estos tres años que llevo con el dispositivo, jamás he pensado en el trasplante. Nunca se me ha pasado. Digamos que los beneficios es que este dispositivo no sufre ningún tipo de rechazo. El trasplante puede ser rechazado por el cuerpo. Adicionalmente no tengo que tomar inmunosupresores. Entonces, digamos que las defensas no están tan bajas, no cualquier lluvia me va a afectar, no cualquier cambio de clima me va a afectar, como puede pasarle a una persona trasplantada. Los primeros meses, algo de acostumbrarse poco a poco, por lo que es un dispositivo que uno nunca había manejado. Entonces, digamos que ciertas costumbres, como las duchas que uno de un momento a otro se entraba al baño y se duchaba, ¿no? En este caso hay que seguir ciertos protocolos, la cuestión de la limpieza, la cuestión de la desinfección de la línea percutánea, que es la que sale de mi cuerpo. Hay que tener un sumo cuidado. Esa línea se hace una asepsia una vez a la semana. Entonces, digamos que son esos protocolos los que los primeros meses, mientras uno se acostumbra a ellos, pero ya después se vuelve algo rutinario. Se hacen unos controles que inicialmente eran muy cercanos, en los cuales el paciente se revisa cómo está funcionando el dispositivo, cómo está su situación clínica, unos parámetros, porque este dispositivo necesita que el paciente esté tomando un anticoagulante. Entonces hay que hacerle revisión de los controles de anticoagulación. Y todo este control cercano permite que los resultados de estos tres años han sido excelentes. Él se reintegró a sus actividades tanto familiares y laborales. Y en este momento podemos decir que su calidad de vida es bastante buena. A futuros pacientes yo les recomendaría esta terapia. Yo sé que hay muchas personas que al principio piensan depender de una máquina, pero en sí nosotros ya dependemos de máquinas, ya dependemos del celular para comunicación, dependemos de un computador para un trabajo, o sea, ya dependemos de máquinas desde siempre. No le tengan miedo a este dispositivo. Es una alternativa de vida, ya que los donantes son tan pocos, deberían aprovechar esta alternativa. El caso de Diego es muy lindo para motivar porque es una terapia que se puede realizar, que la hemos realizado, que la pandemia nos frenó mucho porque por la escasez de pacientes y por la misma pandemia tocó frenar el programa, pero estamos relanzando este programa de asistencia ventricular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!